Si usted pasa por la esquina norte del Parque San Isidro del General, se preguntará de qué son estas latas, qué obra se va a estar desarrollando acá. Bueno, en la siguiente información, todos los detalles. Un proyecto ansiado por años por la Cámara de Comercio de la Región Brunca se comenzó a concretar. Se trata de la construcción de la Oficina de Promoción Turística en el Parque San Isidro del General. La obra la lleva a cabo la Municipalidad de Pérez Celedón. Bueno, ya con la construcción, esperemos de que por parte de la empresa adjudicada avancen de la mejor manera. Es una obra relativamente sencilla en cuanto a plazo. Esperemos que ya a más tardar en 22 días, 23 días, esté entregada, que eso lo ha establecido en el plazo. Entonces, esperemos de que todo avance con normalidad. En esto siempre, con respecto a lo que son adjudicaciones y empresas externas que tienen responsabilidad de este tipo de construcciones, pues hay que estar atentos siempre a algunos casos fortuitos o algunos imprevistos, pero esperemos de que todo transcurra con normalidad para ya poder establecer el funcionamiento, iniciar la ejecución de ese convenio que en su momento, pues, y está vigente con los señores de la Cámara de Comercio, pues reactivar todo este tema de turismo rural a nivel nuestro acá en el cantón, pues, que queremos explotar de la mejor manera. Tiene una inversión de 12 millones de colones y se esperaría que a más tardar en un mes esté concluida la obra. Habrá un funcionario municipal, ya hay una plaza prevista, establecida, presupuestada para este ejercicio 2017, este presupuesto 2017, o sea, en el momento en que ya esté construida, ya está entregada por parte de la empresa contratista y ya pueda entrar en funcionamiento, pues, esa persona, ese funcionario municipal, pues, asumirá sus funciones, que más bien, inclusive, esperaríamos de que esa persona ya suma a partir del primero de agosto para ir, pues, adelantando muchas de las cosas que queremos hacer, ir conversando ya a nivel de la Cámara, de las gestiones que vamos a realizar, ese inventariado de nuestro turismo urbano y rural, y, pues, darle ya forma como queremos y como queremos visualizar en sí el uso de esa oficina. El alcalde Jeffrey Montoya explicó que parte de los asuntos a tratar es la necesidad de contar con una Cámara de Turismo. Sabemos que nuestra Cámara es turismo, comercio, industria, o sea, abarca todos los temas, entonces, yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, porque, inclusive, ni siquiera a este momento, como Cantón, ante el ICT estamos legitimados, estamos inscritos, entonces, yo creo que es uno de los primeros pasos que debemos dar, pero eso solo a través del empuje que podamos dar ya más enfocadamente, o sea, a veces los esfuerzos aislados que hemos estado haciendo no han sido suficientes y yo creo que por eso es que, como gobierno local, queremos entrarle duro al tema y, pues, poder avanzar en cada uno de esos requisitos para que ya podamos estar dentro del mapa de destinos turísticos que exige el ICT y para eso, pues, se ocupa infraestructura mínima, en cuanto a lo que es la parte turismo, la parte hotelería y algunos otros elementos ahí que son parte de los que queremos trabajar bastante a través de esta oficina. La idea es que por medio de esta oficina todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros, conozcan sobre los atractivos que tiene el cantón. Y es que en la Cámara de Comercio de la Región Brunca están muy satisfechos porque al fin, como ellos lo indican, se está concretando esa estructura. Esto fue lo que nos indicaron. Esto ha sido una lucha que la viene llevando la Cámara de Comercio desde hace muchos años y es para nosotros una buena noticia que ya está iniciando su construcción. Nosotros, como Cámara, siempre hemos insistido sobre eso y usted lo sabe bien. También quiero decirles que hace un mes la Cámara de Comercio tomó un acuerdo con el fin de contratar a algún profesional en turismo porque queremos que los atractivos turísticos de Pérez de León sean conocidos. Y entonces, ya está lista la oficina de información turística, que va a ser un complemento del trabajo que realizamos nosotros con la creación de la oficina de información turística. Así que ya lo sabe si pasa por acá, en el Parque San Isidro General, y observa esta manta y también la cinta amarilla. Eso es para protección. Así que evite ingresar a ese punto para que los constructores desarrollen la estructura de la mejor manera.